Ya sé que te crees fantástica, perfecta y sin un error Te marché sin darme un don de año porque no sé cómo podré sobrevivir sin ti Ya sé que te crees un águila que vuela sin un adiós Y yo siempre aquí esperando una vez más sabiendo que de ti no hay nada que esperar ¿Y qué culpa tengo hoy yo de seguir enamorado de ti? Mi cabeza dice no, pero el corazón me pide un sí No, 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 di qué culpa tengo yo No, 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 di qué culpa tengo yo Y sé que por fin regresará Segura de mí perdón No puedo guardarte mi rencor Amor, tú eres la luz Amor, tú eres mi Dios Y qué culpa tengo hoy yo de seguir enamorado de ti Mi cabeza dice no, pero el corazón me pide un sí No, 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 no Gracias por ver el video.